Una larga noche de festejo le espera al gobernador elector de Córdoba, que tendrá la satisfacción de conducir el tercer distrito económico y político del país. Pero sin duda, esa sonrisa, ese halago del triunfo, lo despertará mañana un mundo menos amigable en temas económicos. La crisis en Europa por la falta de solvencia para pagar las deudas de los países, la crisis en Estados Unidos que llevó a una histórica rebaja en la calificación de su deuda, sin duda repercutirán en el mundo desarrollado. Y con eso, en el mundo al cual la Argentina le vende sus productos, especialmente las materias primas. Sin embargo, todavía existe la expectativa de que al menos en los próximos años, en la próxima campaña, no impacte el tema en las materias primas. De hecho, la soja, uno de los motores de la recuperación económica de Córdoba, cotizó todavía el viernes a 315 dólares la posición de mayo del año 2012. Además de estos temas, sin duda el gobernador electo tendrá que atender también el duro déficit de la caja de jubilaciones y los reclamos de los empleados públicos que tratarán de recuperar la inflación que perdieron en los últimos meses debido a la suba de precios. Hoy y esta noche será sin duda un tiempo de festejos para el gobernador electo. Mañana lo esperarán otros sinsabores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!